culpable ya déjalo viejo, déjalo, no es para tanto y Lucía intentaba cubrir con su cuerpo el cuerpecito del hijo que se doblaba bajo la fuerza de la correa que rompía sus carnes aquello se había vuelto rutinario los gritos de cólera, de súplica y de dolor del hombre la mujer y el hijo conmovían al vecindario todos los días ya por esto, ya por lo otro, ya por aquello el hombre siempre descargaba su furia sobre las espaldas del pequeño Juan Pablo el hijo del otro son sus celos, explicaba Lucía sus celos salvajes y los celos no tienen razón de ser pero que nos martirizan sin piedad ustedes sabrán que cuando me junté con él mi niño tenía seis años y hacía dos que su padre estaba en el cielo al principio él parecía querer a la criatura no lo maltrataba y jugaba con él pero la mujer callaba ella sabía, intuía más bien el drama de su compañero era bueno, con toda seguridad que era bueno si no lo fuera, no lo hubiera querido de eso estaba segura pero el anhelo de tener un hijo un hijo suyo de su propia sangre lo había vuelto cruel terriblemente cruel con una crueldad que les hacía mucho mal a todos pero que para ella representaba una especie de expiación por su vientre seco expiación por una culpa que no era toda suya pero que sentía quemándole el alma como hierro ardiente llevaban ya cinco años juntos y había sido incapaz de concebir a escondidas del hombre había visto a don Fulgencio el yerbatero y no obstante todos los remedios sus entrañas seguían secas secas alguien le había dicho que quizás su hombre necesitaba atención médica pero ¿cómo decirle esto sin ofenderlo? sin lastimarlo y allá estaba Juan Pablo la víctima inocente en cuyos ojos llenos de terror la madre leía muchas veces la amargura de su destino ¿qué podía hacer? ¿qué hacer? ¿abandonar a Toño? Toño la necesitaba la necesitaba tanto como su propio hijo algunas veces cuando junto a la cama del muchacho Lucía velaba revisaba su ropa Toño se acercaba lentamente y tomándole la mano se las besaba mientras decía perdóname Lucía perdóname pero no puedo controlarme no puedo no sé por qué pero no puedo perdóname y entonces la abrazaba febrilmente con tremenda ansiedad conduciéndola al lecho con renovada ilusión pasaban entonces días de relativa calma se amaban y se animaban mutuamente confiando en que al fin la vieja y sorda cigüeña despertaría para cubrir su encargo él se portaba como el hombre bueno y enamorado que era y Juan Pablo sonreía Juan Pablo parecía conocer el sino del dolor de aquellas tres almas tal vez por eso la melancolía no se alejaba de su mirada o tal vez porque sabía que aquellas pausas solo eran el preludio de mayores violencias cuando uno de aquellos periodos se hizo más largo y los golpes se cambiaron por sonrisas y juegos y paseos el niño seguía tenso esperando un desenlace que sería fatal aquella madrugada Lucía se acercó al niño y lo vio despierto muy quieto en la oscuridad de la alcoba ¿de verdad que me va a llevar mi papá a cazar? ¿de verdad que me va a llevar mi papá al monte? ¿de verdad? sí es verdad mi vida mi amor de verdad dijo Lucía mientras prendía la lámpara y daba un beso al pequeño papá te quiere mucho ¿me quiere? y en los ojos de Juan Pablo volvió a aparecer aquel punto de dolor que la oscurecía y solo la ternura de su madre lograba borrar sí te quiere cariño te quiere mucho y Lucía decía esto mientras lo abrazaba con gran ternura voy a contarte un secreto dentro de cuatro meses cuando cumplas años tendrás una fiesta tu papá y yo hemos decidido que bautizaremos ese día a tu hermanito y haremos fiesta doble mi hermanito ¿cuál hermanito? no quieres dice Lucía yo quiero lo que tú quieras porque te quiero mucho la voz del padre interrumpió la plática había que partir inmediatamente pues la mañana se echaba encima y tenía que pedalear un buen derecho sabía que la mejor hora para lograr algo era en el amanecer y no podía entretenerse más rápidamente el chico tomó un vaso de leche y se echó al hombro el morral con algunos alimentos y agua adelante el padre tomó el rifle montó en la bicicleta y esperó el chico subió a la parrilla y se alejaron contentos mientras Lucía bendecía la felicidad que se anunciaba con su maternidad Toño iba silbando se sentía transformado el anuncio de su hijo alejó su gesto osco y puso en sus labios la sonrisa franca de los primeros meses entonces había aceptado a Juan Pablo como hijo suyo y no se arrepentía lo quería era un buen chico ya le haría olvidar los malos ratos algo como arrepentimiento llenaba su alma en tanto que deseoso de su cariño el muchachito emprendía amable plática y así marchaban las bromas del padre se sucedían una tras otra y las risas de los cazadores perturbaban el descanso de los árboles que aún dormían bajo el manto estrellado de la noche después de media hora de viaje dejaron la carreta y se internaron por veredas hechas a fuerza de pisadas era el camino de los campesinos rumbo a sus milpas Toño pedaleaba despacio la estrella de la mañana se despedía acosada por la aurora que anunciaba bajo los manchones de color que el amanecer pintaba en las nubes padre e hijo bajaron de la bicicleta la arrinconaron junto a un árbol y siguieron a pie en unos momentos tendremos luz suficiente hay que estar alertas advirtió el padre mientras cargaba el rifle y ponía el seguro explicándole al muchacho el proceso estas armas son muy fáciles de disparar por eso es conveniente montar el seguro hasta el momento de usarlas como medida de precaución sabes para tu cumpleaños te compraré un calibre 22 para que practiques ante esta oferta el entusiasmo del chiquillo se desbordó se rompió la barrera del recelo y lleno de felicidad siguió a su padre con cautela pero firmemente avanzaba atento escudriñando entre la maleza no había avanzado mucho cuando apareció a unos 40 metros un hermoso conejo mordisqueaba la hierba fresca indiferente al peligro y Toño con mucha calma quitó el seguro alarma y se le echó al hombro menos de un minuto después había dejado de existir y Juan Pablo con la emoción de la casa hormigueándole en el cuerpo corrió veloz en busca de la pieza cobrada con puntería certera a sus espaldas la risa alegre de su padre lo animaba mientras la fatalidad hilandera increíble tejía los últimos puntos de su destino ¿cómo sucedió? Toño no sabía explicárselo en el momento en que el pequeño se inclinaba a recoger el conejito muerto otro de esos animalitos se acercó confiado ¿por qué? no era lógico después de primer disparo pero instintivamente Toño cargó el arma y apuntó no quería disparar enseguida esperaba que Juan Pablo al ver el conejo reaccionaría alejándose y no solo quería estar preparado para no dejar escapar al curioso y de pronto un nuevo disparo y un niño muerto clavado en ese punto el rifle en las manos y los ojos en el cuerpo caído del pequeño Juan Pablo Toño se sentía crecer y disminuir en giros vertiginosos remolinos de angustia lo elevaron por encima de los árboles pero sentía inmóvil de sus brazos poderosos mientras Juan Pablo lo miraba con sus ojos muertos horriblemente muertos y terriblemente fijos en su conciencia entonces comenzaba desesperado a perderse en sí mismo y se encogía y encogía y encogía hasta volverse del tamaño de un conejo y sentir sobre su piel helada las manos muertas del pequeño a punto de perder el sentido una voz taladrando la oscuridad que buscaba ansiosamente llegó hasta él con una reveladora luz de la realidad reaccionó y tirando el rifle corrió al lado del pequeño el campesino que había gritado ya ven adiós al muchacho sostenía sobre sus rodillas la cabeza del niño está muerto tengo que avisar al comisario y el comisario llegó y llegaron los curiosos y llegó la ambulancia el cuerpo del niño fue conducido al anfitriato del hospital en espera de la autopsia de ley en tanto el padre era detenido por las diligencias del caso cuando la noticia llegó al vecindario Lucía sintió que se le iba la vida entera nada tenía sentido con su hombre en la cárcel y su hijo en la tumba y sin embargo misterios de la naturaleza de la debilidad de su embarazo sacó fuerzas para resistir ella sola acompañó el cuerpo de Juan Pablo al cementerio nada quería de aquellas malas vecinas que no comprendían que no querían comprender la verdad Toño no había matado a su hijo él quería al muchacho sólo que cómo explicarles cierto que había golpeado al chico muchas veces pero eso era antes mucho antes porque cuando supo que iba a ser padre se volvió bueno y se acercó al niño con amor había sido un accidente estaba segura y sola muy sola Lucía se lo repetía una y otra vez mientras desfilaban burlescas las sombras de aquellas brujas que declararon en el juzgado de mala voluntad lo golpeaba brutalmente repetían unas y otras el hombre no quería al hijo del otro el pobre inocente llevaba la espalda la marca del demonio además estaba la declaración del campesino testigo presencial de los hechos iba caminando a mi milpa cuando los oí escuché el primer tiro y vi correr al muchacho el hombre con el rifle en la mano reía como loco y cuando el niño se inclinó le echó el balazo yo lo vi de nada sirvieron las protestas de inocencia de Toño sus gritos sus juramentos cuando ella intentó declarar un favor suyo el señor juez se frunció severo y todos la miraron con furia que vergüenza le matan al hijo y quiere defender al hombre al asesino consentía que lo golpearan a lo mejor estaba enterada de las intenciones del tal Toño esta mujer está loca ofende llamar madre a una mujer así por Dios por Dios porque no seca las entrañas de estas llenas culpable este hombre es culpable de homicidio premeditado y debemos aplicarle todo el peso de la ley dijo el juez un mes después Lucía había vendido todas sus pertenencias y se preparaba para partir del lugar de su desgracia antes fue a la prisión del estado en sus ojos claros como los de Juan Pablo solo había tristeza profunda tristeza casi sin mover los labios preguntó ¿por qué? ¿por qué Toño? el hombre se derrumbó inclinó la cabeza y sintió que se humedecía su rostro mientras los pasos de ella se alejaban entonces loco de angustia frenético sacudía desesperado los barrotes de la prisión gritando ¿soy culpable? díganme ¿soy culpable? poco a poco se fue calmando se arrastró hasta su celda y se echó en el rincón más oscuro de rato en rato se escuchaba oír señor ¿soy culpable? ¿no? Gracias. 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 La voz del padre interrumpió la plática. Había que partir inmediatamente, pues la mañana se echaba encima y tenía que pedalear un buen derecho. Sabía que la mejor hora para lograr algo era en el amanecer y no podía entretenerse más. Rápidamente el chico tomó un vaso de leche y se echó al hombro el morral con algunos alimentos y agua. Adelante. El padre tomó el rifle, montó en la bicicleta y esperó. El chico. El chico subió. El chico subió a la parrilla y se alejaron contentos mientras Lucía bendecía la felicidad que se anunciaba con su maternidad. Toño iba silbando. Se sentía transformado. El anuncio de su hijo alejó su gesto osco y puso en sus labios la sonrisa franca de los primeros meses. Entonces había aceptado a Juan Pablo como hijo suyo y no se arrepentía. Lo quería. Era un buen chico. Ya le haría olvidar los malos ratos. Algo como arrepentimiento llenaba su alma. En tanto que deseoso de su cariño, el muchachito emprendía amable plática. Y así marchaban. Las bromas del padre se sucedían una tras otra y las risas de los cazadores perturbaban el descanso de los árboles que aún dormían bajo el manto estrellado de la noche. Después de media hora de viaje dejaron la carreta y se internaron por veredas hechas a fuerza de pisadas. Era el camino de los campesinos rumbo a sus milpas. Aquí y allá se miraban desviaciones que conducían al sembradío y que se sentían acogedores en mucha invitación a la exploración golosa. Era el camino de los campesinos rumbo a sus milpas. Aquí y allá se miraban desviaciones que conducían a sembradíos. Toño pedaleaba despacio. La estrella de la mañana se despedía acosada por la aurora que anunciaba bajo los manchones de color que el amanecer llegaba. Y así marchaban. Las bromas del padre se sucedían una tras otra y las risas de los cazadores perturbaban el descanso de los árboles que aún dormían bajo el manto estrellado de la noche. Después de media hora de viaje dejaron la carretera y se internaron por veredas hechas a fuerza de pisadas. Eran el camino de los campesinos rumbo a sus milpas. Aquí y allá se miraban desviaciones que conducían al sembradío. Toño pedaleaba despacio. La estrella de la mañana se despedía acosada por la aurora que anunciaba bajo los manchones de color que el amanecer pintaba en las nubes. Padre e hijo bajaron de la bicicleta, la arrinconaron junto a un árbol y siguieron a pie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!